Así amaneció hoy nuestro salto de Jimenoa, temprano en la mañana, ahora son las 8 y 50 minutos, 52, y así está precioso, limpiecito. Así que vengan a visitar, ahora en Semana Santa, nuestro salto de Jimenoa, el número 1, ubicado en la casetera Zarabacoa Contán, en el kilómetro 7. Ahí está la entrada, una chica muy amable la atenderá, entrarán, bajarán y gozarán muchísimo de nuestra naturaleza. Así es la llegada a nuestro salto. Aquí lo esperamos. Miren que mozura, el alcohol iba bajito en el agua hoy. Hoy está limpio nuestro salto de Jimenoa, las lluvias han cesado y está bien limpio. Miren que hermosura, miren que maravilla, miren cómo se ve ese alcohol. Hay que venir, señores, a disfrutar de esta naturaleza bella, que nos brindó el creador. Salto de Jimenoa, el número 1, kilómetro 7, caseteras Zarabacoa Contán, ahí lo tienen, esta hermosura, con ese alcohol. Miren, 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 volumadito ahí. Ya ustedes saben, aquí lo esperamos. Miren a hacer sus fotos. Miren esta maravilla. Ahí están nuestros salto de Jimenoa, limpio, está tranquilísimo, está bueno, paramos la lluvia, está asesible. Miren, vengan a ver, en el salto de Jimenoa, en el kilómetro 7, que les he dejado acá contando. Tenemos turita hoy. Hoy tenemos turita. Tenemos gente aquí, que es chiquita. Y así está hoy, turita. Y así está hoy, turita.